Se han de preguntar, ¿qué es eso? ¿Un concierto? No. ¿Una ópera? No. ¿Un show de luces? No, no, no. Es la sal. Esta sal no, sino la sal. Una conferencia que hace la iglesia Camino de Vida cada año. Una vez dicho eso, empezamos con el video. Bueno, aquí nos encontramos en el avión que nos va a dirigir a Lima. Ya ahorita nos vamos a despedir de la ciudad de Cusco. Tranquilos, tranquilos. Sí va a haber video de Machu Picchu. Pero después de este video. Así que seguimos. Hoy como somos la fila 17, nos toca por la parte de atrás. Allí ya tenemos nuestro boleto que lo vamos a tener de recuerdo y les dejaré una imagen aquí. La van que vamos a escoger es esa quick llama que nos está esperando. Listo, ya nos encontramos en la van que nos va a dejar en la puerta del departamento. Llegamos al departamento y en el cual vamos a estar nuestra familia y el artista nativo que dejaré sus redes sociales en descripción. Llegamos al ingreso y tocaba hacer fila. En el interior encontramos algunos lugares donde podíamos comer sin salir del establecimiento. Bueno, lo que nos viene aquí es estas que son como pegatinas y un disco de Camino de Vida. Además, aquí tenemos un pequeño póster, unas pequeñas indicaciones y un disco de lavanda. Para estar en este lugar se tuvo que comprar una entrada con antelación y además nos dan este gafetito para indicar que ya estamos aquí dentro de la convención. En la foto que acaban de ver ahorita nos tomamos con el pastor Robert de aquí de Camino de Vida. Bueno, ya tengo el gafete con mi nombre Emma. Aquí nos encontramos con el cantante nativo. En unos momentos vamos a entrar al estudio de medios de aquí de donde se hacen las transmisiones. Además, les dejo aquí en la descripción sus enlaces de Twitch donde hacen transmisiones. Y no pensarán que solo aquí hay personas de Perú, sino hay de todo el mundo. Por ejemplo, Panamá, México, República Dominicana. Y nosotros obviamente estamos con la camiseta de Ecuador para representar a nuestro país. Una vez dentro del estudio, un chico nos fue explicando cómo hacen la transmisión por distintas redes sociales. Como por ejemplo, YouTube, Twitch e Instagram. Una vez conocido el estudio donde hacen las transmisiones, conocimos el estudio donde grababan los podcasts que les dejaré aquí abajo en descripción el canal de CDB. Y qué impresionante toda la producción que necesitan. Ahorita acabamos de salir del estudio aprendiendo muchas cosas nuevas que nos volaron la cabeza. Y lo más impresionante, en tan poco tiempo, en el tiempo de pandemia, en esos dos, dos años y medio, lograron hacer toda esta maravilla. Guerreros, aquí estamos con el Pastor Taylor de Camino de Vida. No soy yo. No crean, soy un clon. No. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo. Aquí estamos en La Sal. Y está a punto de empezar. Ya es bueno. ¿Sí o no? Sí, está súper claro en este evento. Si quieren, síganos en el Twitch o lo que sea que estamos ahí publicando. Pero más a este chico que realmente Dios va a usar para bendecir tu vida en gran manera. ¡Vamos a entrar al templo! ¡Guau! ¡Está hermoso! Y esto es para la Santa Cena que vamos a hacer el día de hoy. Dentro del Coliseo me dejaron manejar un rato la cámara que utilizaban. Y para los que saben es una cámara Black Magic. Ahorita acabo de manejar la cámara de aquí de CDB y ¡guau! ¡Qué gran cámara! Es una cámara súper buena, de súper buena calidad, con unos lentes súper espectaculares. Después entró el pastor Taylor para presentar a la pastora, que por cierto era la mamá, que iba a predicar esa noche. Se acabó el primer día de convención y empezó con el pie derecho. ¡Guau! En este momento vamos a salir de la iglesia y creo que vamos a comer y de ahí nos vamos a dirigir al departamento. Al día siguiente se abrieron las puertas desde muy temprano. E hicieron algo llamado impro. ¡Tres, dos, uno! ¡Imbro! Como su nombre lo dice, se trataba de improvisar actuaciones que el público pedía. Después hicieron el cinco en uno, que es pequeños mensajes que daba cada invitado en cinco minutos. Al intermedio salimos a CDF Lab, que era para aprender más de cerca cómo eran los equipos que utilizaban en la iglesia. ¡Gracia! ¡Gracias! En la segunda parte predicó el pastor Jesaja Hansen que hizo llorar con su prédica a más de uno. Su canal igual está en descripción que tiene unos hermosos mensajes que sí o sí tienes que ver. Y así terminamos el segundo día. El tercer día empezó con un buen café y el agua quedaban gratis en el evento. Hubo una parte que cantó un chico que sí muchos me han de estar diciendo ese chico se parece al de Morad pero obviamente no lo es. Ahorita ya va a ser la última sesión que hoy tuvimos un almuerzo en este momento, un break. Y vamos a terminar con el pastor Andrés Spiker. ¡Suscríbete al canal! Bueno guerreros, espero que les haya gustado esta experiencia allí en Camino de Vida, mejor conocido como la Conferencia La Sal. Espero que les haya gustado, dejen su pedazo de like. Yo soy Guarriorema, además dejen 50 likes si vayan a ver los videos anteriores. Y además vayan acá abajo y les indicaré todas las opciones para el sorteo. Guerreros, llegamos a los 300 suscriptores y como agradecimiento les traje algo de Perú. Es este peluche de Cuy que sí, está muy bonito y cómo no quererlo si es una ternurita. Si quieres ganar este sorteo tienes que seguir los siguientes pasos. Número 1. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Número 2. Dar like a todos los videos de esta serie de Perú. Y número 3. Tienes que comentar algo positivo en cada video. Entre más comentarios tengas, más probabilidades tienes de ganar. Así que no te puedes perder la oportunidad de ganar este hermoso recuerdo.